Música Yo creo que solo que estoy en vivo voy a... Música 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 A ver... Música Ya avisó el bot, sale con el título de Injustice 2, así que lo voy a cambiar de uno Creo que... Ahí está puesto... Me parece que sí Voy a ver las recompensas Recompensas personalizadas Injustice de canje de lo que no le tienen permitido Una... Ok Me queda una recompensa... Voy a ver la colección Porque están estos de... Que ganador de nombre Puedo ver... Eh... Voy a agregar... Este es vetar una acción al juego No me tengo que no puedo dejar de hacer... No, esa agua no A ver... Elijo el juego al que debo jugar... Pues... Real life, hidratación... Esa... 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 Vale... Ahora... Hay... Caleta de puntos de canal... Si agregué esa agua... Voy a jugar normal al... Al... Sombras de guerra... Porque ayer... Creo que fue ayer... Intente jugarlo... Y cuando prendí stream... Me di cuenta que... Estaba en 75%... Le faltaba todavía el agua... Y yo... El muy... Estúpido... Eh... Había descargado la UA... Y no podía... O sea... Había desprendido stream... Y no se había descargado el juego entero... Pero... Pero ahora está así... Y otra cosa... También vi que estos dos... Que son DLC... Ya están descargados... Y lo que... Compras... Seguramente... No es... El acceso... A la UA... Porque ya está descargado... Una mierda eso... Así que... Dificultad estándar... Los enemigos no sucumbirán... Ante ti fácilmente... Y es probable... Que experimente... Todo lo que el sistema... Del Nemesis... Tiene para ofrecer... Eh... A ver... ¿Cuál es la otra? Fácil... Selecciona estas dificultades... Y deseas contratarte... De la historia principal... Será más fácil... Ganarle al enemigo... Pero no experimentarás... Todo lo que el sistema de Nemesis... Tiene para ofrecer... Ok... Nemesis... Eh... Y ahí mi pana... Buena... Eh... Lluvia... Comandató... El sistema de Nemesis... Uh... ¿Qué es la weá? Que traía un Balrog... Uh... ¿Hay Balrogs? Uh... Va a estar brígido este juego... A ver... Pon a prueba tu habilidad... Y experimenta todo lo que el sistema de Nemesis... Que para ofrecer... Los orcos son más listos... Y se adaptan mejor... Y se prestan especial atención... A la debilidad de cada enemigo... A ver... Eh... Muy bien y vos... Aquí vos... Eh... Depara... Eh... Ahora si puedo jugar el Shadow Monsters... Ayer no pude... Porque... No lo había descargado entero... Y yo... Como estaba impaciente... Quería jugarlo... Aparición... La prueba definitiva de tus habilidades... Todos los enemigos... Eh... Atacan más rápido... Enfringen más daño... Y son más resistentes... Los soldados son más temibles... Y ya no tendrás última oportunidad... Es que la última oportunidad... No sé... La muerte será frecuente... Y brutal... Los enemigos son tan rápidos... Inteligentes y letales... Como en la dificultad de aparición... Pero tu daño se incrementa... Significativamente... Y tus medidores de potencia... La ira se llena más rápido... Permitiendo que... Estos son como los mods del Doom 1... Voy a jugar el normal... Si... Estaba viendo nomás... Para ver qué tal era la cosa... Tampoco quiero empezar... Y frustrarme... Y dejar el juego... Hasta ahí... Porque... Morí mucho... Nunca he hecho eso así... Creo que... El Bloodborne... La primera vez que lo jugué... Lo hice... Porque no tenía ni idea... Nunca había jugado ningún Soulsborne... Y... Lo dejé en la noche... Y al día siguiente... Empecé a jugar... Ahí quepo... Y termino el juego... Iniciar... Vamos a jugar... Shadow of War... Ah... Creo que... El... Voy a editar la información... La categoría... Porque está puesta como... Eh... Shadow... Of... War... Míralo... Shadow of War... ¿Hay Shadow of War móvil? ¿Qué onda? Uh... Eh... Español... Eh... Abierto... Ahí está listo, ¿no? Salía que había echado... La historia hasta ahora... A ver... Se parece a la montaña de Erebor... Una esposa... Pero qué belleza... Esto es de Shadow of Mordos, ¿o no? Y un hijo... Y los enterré junto a todos los que conocía... No... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó? Estoy muerto... Estás desterrado de la muerte... Bajas a la deriva entre los mundos de la luz y la obscuridad... ¿No puede morir? Ah... Son como... Uh... Está funcionado con un fantasma... ¿Quién eres espectro? Un espectro... Mmm... Forjé la historia de la Tierra Media... Forjé los anillos de poder... Ah... Te forjó los anillos... Que es Erebrimbor... El mejor herrero de la segunda edad... Ah... Sauron te engañó al encargarte... Forjar los anillos... Sauron... Uh... ¡La mea historia, loco! Te torturó a ti y mi familia... Uh... Quizá... El espectro con el que está fusionado... El... Herrero... De Sauron... Debería haber muerto... Con mi familia... Pensé que querrías venganza... Oh... Pero sólo hay una forma de cerrar el círculo... Derrotando a Sauron... Uh... Llegó la hora de un nuevo anillo... Ya... Se supone que todo eso pasó en... En el primer juego... O qué pasó en el Shadow of Mordor... Prólogo... El anillo nuevo... Esto... Se supone que pasa antes del Señor del Anillo... O es una línea... Diferente... Llega a su fin... Lo he visto... Ah... Estas cosas de Warners... También me van a meter... Copyright en YouTube... Creo... ¿Están forgando otro anillo? Ah... Ese debe ser el... Debe ser... No... Hay otro... Un anillo... De poder... Pero el poder... Puede cegar a aquellos que lo buscan... Y hasta los lazos más fuertes... Pueden romperse... El futuro que vi... No puede ocurrir... Uh... ¿Qué pasó? ¿Qué le brimbo? La muerte te llama otra vez... Montarás... ¿Cómo respondes? Se parece... Actuará con el personaje... No en Twitch... No te meterán... No, aquí no... Si... Pero digo... Cuando lo resuba a YouTube... Ahí van a meter copyright... Porque... Por ejemplo... Injustice 2 está metiendo copyright... Por el... No... Lo vota así... Por la música... Cuando subí Injustice 1... Votó... Eh... Me dio copyright... Por la escena... Pero igual así... No bonitizo... Así que... Es para mantenerlo... Directo guardado... No más... ¿Y el anillo? Malardo... Malardo... Despierta Talio... ¿Y el caso con el... Que le... Que le... Vimbror... Se llama... Brimbo... Lo voy a escalar... ¿El espectro te llama? ¿Que le... Se llama... Brimbo... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo juego? ¿Ahora? Talio... 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 Aly... Talio... Taylor Brimbo... Ay... Quiero jugar! Otra cinemática No, ahora vos Encuentra a Telebrimbar Misiones, guarnición, opciones Ah, ya la había bajado ¿Qué es eso de Warner que sale? Boletín, Webplay Warner Play El Lego también es de Warner, ¿o no? ¿Y esto qué? ¿Son como los espectros de Dark Souls? Voy a matar a ese Creo que ese me pilló Muérete, muérete, muérete Se murió Ahora sí se murió Está raro el sistema de combate Chucha Uy, este ¿Qué es un montaraz? Ah, el triángulo es para Es para O lo voto Abajo El triángulo, como decía Es para bloquear, parece Sí A ver, ¿qué dice? Abajo Colgarse Mantener Mantener para dejarse cal Anda, hay otra persona Un montaraz Es un hombre del norte Como Como Frodo creía que era Aragón al principio Ah, pero son humanos, ¿no? Son así como Como categorizar a los Humanos según donde vienen Comprendo, maestro Hace tiempo, ¿no? Yo de las películas La que más he visto Son los tríos Digo, la trilogía del Hobbit Porque la trilogía entera Así, con atención Del Señor del Anillo Lo vi una sola vez Así que necesito ver Lesiones del Anillo Más ¿Cuándo doy? ¿Se supone que tengo que ir A ese punto? Ah, sí El 4 de celebrismo ¿Qué hay ahí? ¿Cómo corro? Ah, con X R1 para agarrar al enemigo Suéltalos para lanzarlos Por la saliente A ver ¿Hay alguien ahí? Creo que está hablando Con alguien No Uh, un chico Ah, escóndate Ah, puedo subir acá, ¿no? Sube, po Ya, ya Ya, pelear No me sale Ser sigiloso Muérete, muérete ¿Por qué aguanta tanto, loco? Uh, los tengo por atrás Ah, no está el otro Aquí Dijiste, no me han pegado Ni un solo guate Uh Parkour Uno es acrobático Oh, casi me ha pegado Ya voy a subir Aquí había uno La aparición, la aparición La aparición ¿Cuál es la aparición? Se supone que este Lo único que he escuchado De la aparición Es el modo El dificultad Creo que sí Debía haber jugado El uno Pero Pero tengo el dos Gracias Así que Aprovechad Nomás Vamos para arriba Sube, sube, sube Estoy yendo Para un lugar Nada que ver ¿Me haré daño Por caída? ¿No soy inmortal? ¿O no? Uh No me morí Por caída No me hizo daño Pensé que me iba a morir Uh, listo Soy inmortal Hijos de la perra A matar, a matar, a matar Ay, ay Acá estoy Acá estoy Listo Ta, ta 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 Uh, me van a pegar Me pegaron ¿A dónde está mi vida? Uh En cualquier momento Me pegan un combo Gigante Uh A ver Eh, al tiro le vamos Eh, uh Uh, me pegó La aparición Es un elfo espíritu Que en el uno Compartía cuerpo contigo Ah, el El espíritu El El celebimbr Que le brim Bor Entonces una aparición Es un elfo espíritu ¿O se refiere solo al Celebrimbr A ver ¿Jugaste tu al uno Lluvia? Vamos Este Humo que deja Como negro Se parece al de los Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué hueá? ¿Es una araña? Eh, acá se Jugué pero me aburrió Era muy repetitivo Ah, entiendo ¿No lo terminaste? Este humo se parece al ¿Cómo se llaman estos? Los Los de Voldemort Un Oh, se me ha olvidado Otro ¿Qué onda? Recuerda activar Las comunicaciones Para saber cuando Inicia stream Sí Eh Eh Me voy a dar araña Es como una estatua Ahí Ahí está el Que le brimbor Qué raro decir el nombre No me acostumbro al No No terminé Llegar a la mitad Ah, está bien Que le brimbor No me acostumbro Va a decir el nombre Libéralo Una araña No renuncia A su presa Montaraz Qué guay Primer jefe Se parece a Se parece a Harto a Lara Con el Talion El El modelo Quillag Te llamé aquí Por una razón Y esa se parece a Que me lo devuelvas Ahora Esa también se parece Una actriz La rara Todos los personajes De juego Se parecen actores O son igual Que los actores Porque son Actuados por actores Por Para ser un hombre Pero no será Tu espada Lo que lo salvará ¿Cuánto Estás dispuesto A sacrificar A sufrir Todo lo que poseo Lo he dado No todo ¿Qué le queda? Podría decir La vida Pero no puede Dar la vida Porque está Contra la vida La muerte Ah El anillo de poder ¿Quieres el anillo? Ja ja ¿Me darías el anillo? ¿A cambio del espectro? Ni cagando Se lo da Para despertar Junto a él Soy ella La araña Y solo Trato Con la vida ¿Ella se llama? Yo tampoco Lo entregaría Espera No 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 Pero pelea Aquí está Aquí está El premio Chua Esa es la La herida En la garganta Que le hicieron Cuando Lo mataron ¿No? No Debe importarte Ve con tu marioneta Antes de que muera Ah Por eso Porque este Le da como El soporte Nos ordenaste Su poder Ya era enorme Y ahora Le has regalado El mío Depositen Toda mi fuerza En ese anillo Entonces Debemos Recuperarlo Ahora Si La van a Combinado Uh No puede La guerra Que viniste A pelear No está Aquí El anillo Está perdido Observa Mina Scythil Y el ejército Del señor Oscuro Que la rodea Mira Hacia la Palantir Sauron No Va A parar Hasta que La tierra Media Sea Dominada Uh La Palantir Debe ser Protegida ¿Qué es la Palantir? ¿La torre esa? La parlante ¿Debe confirmar Si las visiones De ella La araña Son reales ¿Debe confirmar Si las visiones Debe confirmar Puedes asignar Capitanes Como guardaespaldas De tus caudillos Dándoles una orden Desde el menú Ejército Creo que este Juego es Larguísimo Y tiene arte Para explorar Así que Quizás Si llega un momento Donde hay muchas Misiones secundarias Las juego Fuera de stream Y las principales Las juegas en stream Debería haber hecho Eso con Horizon Pero Horizon Va a seguir jugando Lo normal Acto 1 El asedio En Minas Idil La araña Nos mostró La verdad La última fortaleza De Gondor En Mordor No puede caer En Gondor Gondor Esa ciudad Es la que está Creo que sí Sí es la Creo que es la ciudad Que estoy pensando La que sale En el Señor Del Anillo Sombras de guerra Ahora Recién comienzo El juego O no Ahora puedo jugar Igual El nivel Que jugué No sirvió Mucho como tutorial Porque O quizás sí Es nuestra prioridad Debemos recuperarla Antes de que caiga En manos De Sauron Con ella Su ejército Sería imparable El destino De la ciudad No importa No permitiré Que sean asesinados Como mis hermanos En la puerta negra Debemos hacer algo Si derrotamos a los capitanes Les daremos un poco más de tiempo A los Gondorianos Y nos podrían guiar a la Palantir Tenemos que encontrar un gusano Y hacerlo hablar A ver Averigua información Sobre el comandante Oro Mantén presionado X Y muévete Hacia el saliente Para saltar Desde cualquier altura ¿Por qué no puedo moverme? Eh amigo Quiero moverme Bueno Uh ¿Qué va? Uh ¿Hasta a descrit? Me está presionado Ahora para seguir Eh Al gusano ¿Qué gusano? ¿Qué gusano? Uh Esa era una rata Se supone que me está apuntando Un gusano Y no veo ningún gusano ¿Será ese? Oh Uh Capitán desconocido A ver Esos son los capitanes de Sauron Que lidera la sedia Al interrogar a los gusanos Ah Los gusanos son con Déjame Ah no Es gusano Ah si es gusano Pensé que era guasnos Eh Obtienes Información Presiona X Para conseguir información De este capitán Ah Cracker el déspota Obtienes información Sobre los capitanes Revela sus debilidades Lo que te permitirá Atacar sus buenos No Uh Disculpas Eh Lo que te permitirá Espérate Este capitán Es un comandante Siempre estará rodeado Por su grupo de soldados A ver Para marcar tu objetivo Ya Ese es mi objetivo Se supone Crackhorn Se supone Que se llama Uh ¿Y los plutos? A ver Ven para acá ¿Qué pasa gordo? Ven ¡Listo! ¿No puedo? ¿Qué estoy haciendo? No sé ¿Qué está pasando? ¿Y esto qué? Uh Lo maté Yo quería Lo quería interrogar A ver Es como un juego de rol Digamos Si conocen más debilidades Saben cómo atacarlo más fácil Veneno Fuego Lobo Etcétera Comprendo Así O sea No puedo llegar Y atacarlo Sin saber nada hacer Porque me gustaría Igual hacer eso Atacarlo a los locos Así nomás De una En la nuca Debollarlo ¿Puedo entrar aquí? No ¿De qué hay este juego? Uh Hay un Hay un ogro ahí No hay Un orco Ogro Ogro Orco Estaría bueno Tener un Creo que esa habilidad De interrogación Gasta energía Fantasmal De esa Ah Igual es mi energía Fantasmal Márate ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es lo martillo Que se hago Loco? Ah Acá se ha Chao Mi perra Creo que llegó Mi mamá No puedo saltar No me gusta mucho El Oh Conchilere ¿Dónde saliste? No me gusta mucho La posición De las teclas Chao Calabas ¿Dónde está este loco Que anda hablando solo? ¿Qué se cree? Ven para acá Ven para acá Chao A ver Si puedes llegar Y atacarlo Pero a lo mejor Te mata Porque es súper fuerte O va rodeado de tropas O algo Que si sabes datos Sobre el general Sabes cómo evitarlo Ah Por ejemplo Ah ya comprando Por ejemplo Este loco Que es como El comandante Pudo haber llegado Y matarlo Pero no sabía Que está Rodeado Creo Creo que está Rodeado de orcos Y yo no sabía Incluso No sabía Que existía Ya Este Voy a matar A este Cala la boca Ven para acá Chao Ya A ver ¿Qué hay con este? Creo que estos son Los que puedo interrogar Uh A ver Creo que con el déspota Marcar objetivo Detalles Ah Lo puedo Mostrar Ocultar Negrar Ese que está ahí ¿Qué? Este rojo Capitán desconocido A turnos restantes ¿Qué es eso? Succor El silvestre Vulnerabilidad A ver Eh Sigilo Alimentos básicos ¿Eso fue todo? Uh Sádico Bueno Creo que Sigo con mi Camino ¿Cuál es la vida Que tengo? Se supone que es A barra roja ¿Será? Uh ¿Hay alguien ahí? ¿O algo? ¿Qué pasa compañero? Ven acá A ver Creo con el déspota Ese por ejemplo Es débil Al sigilo O sea Si vas a asesinar Los sigilos Los destrozarás Mientras que En combate normal Se da duro Ah Comprendo Esto lo puedo pitear fácil Si voy en sigilo A ver Este no Ah es que ya Igual lo es De ahí Este Eh Ah no veo Las debilidades Ahí están las debilidades Clases Sá Con Eh Clases Eh Debilidades Cambiar personal Aturdido por Aturdido por Aturdido por sigilo Dañado por ejecuciones Bueno Voy a seguir viendo A todos los locos Que desesino Que está acá No Voy a ver primero Este Ahí está Ella ¿Quién es ese? No sé Ella Repetando desconocido Vamos a ver Pash Adora Guse Nombre es Nombre es culiado ¿Dónde saca? Oh Es terrible Efecto loco Vulnerabilidad Debilidades mortales Intimidado Aterrorizado De la ejecución Ah Esto creo que si Mato a un Ejecuto a alguien Creo que esto Si ejecuto a alguien Adelante de esto Se asusta Y se caga entero Ojardo con los puntos Del canal Brígido Buen amor ¿Cómo estáis? Los puse recién Ahora que prendí stream Después cuando apague Y vea Todo más tranquilo Edito cada uno Se asusta Si ejecuta Y corre Eso mismo A ver Vulnerabilidades Torpe Blanco fácil Inflamable Ya la verdad No Ok Vamos a seguir Chao compañero A casa Cae de acá Esto Vamos Dale Esos auditores Ah Había una escalera acá No calle Ah Cae de acá Creo que hay nada Interesante Bueno Bueno Me retiro Unos locos Chao ¿Qué hay para acá? ¿Dónde está ese orco? ¿Qué hay para acá? ¿Puedo ver el mapa? Ah Si puedo Ah Si puedo Tremendo mapa Creo que es el tremendo juego A ver Voy a ver cuánto dura How long to beat Hermanito Apenas me va Me va en este Me suscribo Ya hermano No es necesario Con tu vista y tu view Estoy feliz Pero si querís Vos dale nomás Me alegro mucho Vos dale Este juego Yo creo que va a durar Más que la chucha How long to beat Vamos a ver How long to beat Give them back Dogs and more Esto Es Tirano La verdad estoy viendo cosas Que ni siquiera sé que son A ver No Me equivoqué Shadow of War Eh Tierra media Shadow of War 20 horas Ah Completionista Completionista 55 horas Está bien Hay un bicho ahí Quiero matarlo Aquí hay escoria mana Hijos de la perra Vamos a matarlo ¿Y eso? Modo de distancia Mantén presionado L2 Para montar con el arco Mantén presionado Oye loca Un perro de afuera Loca Para cargar el tiro Infligir Gran daño Suelta el rolo Para tirar Un tiro Ah Es como cualquier otro Mirad A la cabeza Listo Este otro se muere Chao No tengo concentración Ya a ver Uh no 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 El arco El arco Oh ¿Cómo era con ejecución? No se puede Uh A casa Listo Dale gorda Listo A casa Gorda Puuuuta Creo que estoy ready Con esto Me lo tiro Vamos a ver No se ve bien Para los gondorianos Tenemos que ayudar A ver Investigar Pista Si nosotros La tuviéramos Podríamos cambiar La guerra Y esto Uh ahí está Si el rastro Del comandante Orco Vamos a ver Y todas esas flechas Tienen un color ¿Qué es ese ruido Que se siente? No cancho Nada hermano Creo que ese ruido Proviene de las flechas Y no se que son esas flechas Es la munición De tu arco A ver Como ya tomé Esa No puedo tomar La otra No 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 A ver Es que me voy a Acercar más A la pantalla Me voy a sentarme Un poco más cerca Porque Está muy lejos Y la letra es muy chica No hay subtítulos ¿Qué pasa chica? Tranquila A ver Tiro rápido Detona barriles de grog Con tu arco Grog Oye ¿Por qué te parás Encima de la A ver Voy a apoyar Más cómodo Es aquí chica Mantén presionado L2 Para apuntar Y presionar Y presionar Tiro rápido L2 Para apuntar Y presionar Los tiros rápidos Provocan poco daño Al enemigo Pero son perfectos Para detonar explosivos Comprendo Vamos a ver ¿A dónde hay un explosivo? Eso no No lo tengo que dergar ¿O no? Oh Que soy el weón Me equivoqué Listo Ja 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 ¿Qué hay acá? ¿Me puedo tirar por acá o no? Hay un camino secundario No callo Munición para mí Oh Me estoy quemando Oh Me estoy quemando Loco ¿Qué hago? Ya no estoy quemando Oh 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 Vamos a ver Se supone que estoy en Gondor Estás cerca El mundo de los espectros Revelará su presencia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero estar en Gondor Alguien Buscar Capitán y presionar Era de ¡Chau! Oh Perdón Ah ¿Cuál es? Tengo cara Capitán Ah Ahí está Crack Te pillé Crack Crack El 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 déspota Aturdido por Queda aturdido por el sigilo Ese lo voy a pitar Puede ser herido por ejecuciones Debilidades Clases ¿Qué debilidades? Clases avanzadas en poder a aquellos que pelean junto a él Lo que les permite desatar su sed de batalla por completo Rascos de clase No entiendo Ah Creo que estoy viendo Ah Son los racos de clase Y esto es de habilidad No Gondor es un país Esa ciudad pertenece a Gondor Y es la última ciudad que tiene en la provincia Digamos de Morro Pensaba que Gondor era una ciudad Entonces Esta es un Gondor es un país Y esta es una ciudad de Gondor Perra loca ya A ver Entonces ya tengo ready este Bien feo el culiao ¿Qué crees que te diga? Por lo que vi Está tapado Está lleno de Amigos ¿Qué hago? ¿No puedo tomar otro lugar por acá? ¿Al lado? Creo que no Ah Creo que puedo saltar por aquí ¿Me puedo meter por acá o no? Sí Sí puedo Ya Voy a Ah ¿O no puedo? Creo que sí Ahí está Ahí Eso es lo que quería Este A ver si lo mato Este Eh Cagaste Chao Como es yo La verdad Lo único juego de Assassin's Creed Que he jugado Es el de PS Vita ¿Qué onda es eso? Oh Mano Que molesto El rollo de las flechas Loco Si no me faltan ¿Por qué suenan tanto? Si las puedo ver en todos lados Puedo verlo en el mapa ¿Por qué más Si más suenan? Oh Uno se murió Este sí Este se muere Se muere Se muere Muérete loco Muérete Se murió ¿Para qué herve este martillo? Ah No sale Acá hay Eh Están por todos lados ¿Qué pasa si los mato a todos? ¿Ganar algún trofeo? Tampoco pienso hacerlo Pero es curiosidad Aunque se sabe que es la curiosidad Mató al gato Y no quiero ser el gato En esta ocasión Vamos a subir Vamos Sube ¿Por dónde voy? ¿Por acá o no? Sí Escucho Uh ¿Están acá al lado? ¿Por qué? Su misión es asegurar La piedra vidente Es azul Es redonda Y es nuestra A ver ¿Qué me sale en la opción? Subir Sustarse Mira Le está hablando Un bolazo Y se lo pide por detrás A ver No tiene idea Lo que se viene Ah pero están Están abajo Un bolazo Uh Baja Baja Ven para acá A ver Matar con sigilo Ahí viene Chao Uh Ver entrada A ver eso Ok No lo leí No lo maté Oh Lo dejé aturdido Habló una persona Sube Sube Rápido Hay una persona ahí Sube 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 El que va para la cagar Si lo aturdí Se supone Ahí está No ¿Por qué no? Uh ¿Por qué no puedo subir? No, no Otro intento Ahí Ahí Eh Para acá o no Uh Casi Casi me muero Pero ¿Por qué haces? Ah bueno Creo que es por Porque estoy apretando Muchas teclas Y no me fico Ya Uh ¿Aprueba de flecha? Minas Ithil Ya no existe Esto Es Minas Morgul Y Minas Morgul Se come a los de tu especie Cállate Me atrapó la flecha Dañada por las ejecuciones A ver A tu río por A sigilo Ya no puedo hacerle sigilo Porque está Dañado por ejecuciones Dañado por ataques con sigilo Vamos Uh Me la hice Yo sí Me agarró la flecha ¿Ves? Eso es un punto fuerte No pueden matarlo con flecha Oh ya caché Quizás se hubiera Uh Quizás se hubiera preguntado Más sobre este Hubiera sabido eso Oh estoy Comandarte los saqueadores Ah lo mató Buena Lo mató la Compañera Listo Eh 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 ¿Para dónde va? Se cayó Mara ¿Ves para acá loco? Ah no tengo flechas creo Ya no importa Vamos a ver Vamos a ver Equipo Derrotar capitanes Le permite A Kevin Brawl Forgar Equipo poderoso Puedes gestionar Tu equipo En el menú De inventario Vamos a ver En el inventario Eh eh Ármate de equipo Para aumentar tu poder Y mejorar la habilidad Las victorias contra Capitanes más poderosas Te recompensarán Ok Las flechas te salen abajo 0-5 ahora mismo Ah 5 no Ya me hace gran más Espada Rosy Presiona para Equipar tu nuevo equipamiento Uh ¿Qué hice? Ah-chan Ataque con sigilo Esto no hace nada Esto va a hacer lo mismo Voy a fijar Destruir equipo Eh No se puede mejorar El 2 ¿Qué voy a hacer? ¿No estoy haciendo nada? No sé qué hice ¿Por qué estás aquí sola? Mi grupo fue emboscado En la parte baja De la ciudad En la noche ¿Cuántos había allí? No lo suficientes Se murieron todos ¿O no? Mina Sifil aún resiste Estamos a punto De perder la ciudad Intermedia Cerrarán la puerta Si es que no lo han hecho Ya Debemos llegar ahí Tan rápido Como podamos No te perderé De vista Espera ¿Cuál es tu nombre? Idril Soy Talion No te quedes atrás Talion Perdimos a muchos hombres Hoy Vamos Vaya a descansar Loco Vaya para atrás Vaya Ah Ahí salen las flechas Ya vi Por acá hay algunas Las voy a tomar El tiro Hay que andar Toma Buenas Toma Ah no Ahí las tomé Buenas Ya entendí Ya estoy entendiendo Este juego Muchas gracias Lluvia Por la ayuda Yo creo que sin tu Orientación Estaría un poco Más perdido De lo que estoy Uy Y hay humano acá Buena Salí a la Uh Guate Uh ¿Qué hice? Uh Este gordo Me va a pegar Oh Quería Uh Explotó Ah no Fue fuego A ver Le puedo pegar Uh Uh Listo Hay que armar Muere Puede morir La hydril O activo Los personajes Secundarios Que me acompañan Vamos Ah estamos todos Siguen la hydril Buena Vamos Let's go Es como la visión De ella La araña Si las fuerzas De sauron Consiguen La palanca La tierra media Compartirá El mismo Destino Lo que No entiendo Es que quizás Esto Esto Es canon En la historia En la mitología Y en que parte va Yo siento que va Antes de las películas Antes del hobbit Creo Pero es que en el hobbit Aparece como que ya Quizás en el tiempo Entre el hobbit Y el señor del anillo Porque en el hobbit Aparece como la aparición De Auron La primera vez Ya parece que está Empezando a tomar fuerza O que dice Y después en el sueño Del anillo Ya tiene toda la fuerza Del sauron Quizás esto Shadow of Mordor Igual Pasa entre Las dos películas Entre las dos O no películas Entre las dos Historias Que agarré Mina City Creo que toqué El mapa Depeja el área Para rescatar al sargento ¿Dónde está el sargento? Uh, está en todos lados Esto es una guerra Uh Con cuidado A ver Al tiro Leo Uh, estoy pegando En la laira Uh, ¿qué fue eso? Uh Y tenía cara La explosión A ver Va antes de la Teología del señor Del anillo Y después del hobbit Porque Gollum Que sale en el primero No tenía ya el anillo O sea Que pasa Justo antes De la primera peli Del señor del anillo Ah Gollum sale en Gollum sale En el primero De esto En el Shadow of Mordor Ah Entonces se pasa Justo antes Ah, bueno Sí, pues porque hay un tiempo Entre el hobbit Y el señor del anillo Qué bueno Que Ya es canon Tipo es oficial La historia O es como una línea paralela Y no está Historia no oficial Porque si es canon Está entero Bueno La historia ¿Por qué tengo tan poca vida? O sea Si sé por qué tengo No me voy a curar Más bien Uh Es Qué onda este Chao Ja Quería Toma la PT Uh Eso ya no lo sé Supongo que si es canon Porque salen personajes Eh Personajes canon Ah, buena Igual es buena la historia Es vacar la mitología Toda la mitología De De Tolkien Que no es buenísimo Si me intereso mucho más Buscaré después Si es canon o no Porque si es canon Es Épico Si no Igual Está bueno Como un agregado Como que estoy pegándole al aire Y no estoy haciendo nada Uh ¿Qué hiciste el perro? Pasó por encima del compu Y A ver Uh Mi perra chica Hizo algo ¿Por qué me sale este loco? Ejército Este ya está muerto Ah ¿Ese es mi objetivo ahora? A ver Eh Como que apretó Imprimir algo Bueno Perra chica Déjame pasar por encima El compu Por favor Dale Da acá Uh ¿Qué onda loca? El El emblema De suscripción Uh El emblema De suscriptor De De mi canal Es que puse Es una caricatura De mi perra Mano me está rascando la espalda ¿Qué te pasa? Vamos Sigue a Idril ¿Qué está disparando? Uh 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 Ahí arriba Eh Enfrente Hay mucha gente peleando Oh Choqué con el árbol A pelear Ah No puedo pelear en medio Bueno Estoy aquí Haciendo parkour Entre orcos Van a matar a todos Ahí Combo Combo Listo Yo tenía entendido Que se podía manipular Orcos Y cuestión así Es que un momento Quiero Quiero hacer eso Pero no me digan No No me digan Porque yo Quiero Quiero verlo Sigue a Idril A ver Esas voces Son de ¿Pues suena? Uh ¿Y eso? Lo apreté yo Esa barra que tiene abajo Es la vida Porque si es la vida Está para acabar Uy Ese loco ¿Qué andáis corriendo? Vamos Vamos Veamos algo De sangre negra ¿No se puso detrás de la puerta? la va a pelear creo que ahora si llego a mi mamá porque cuando llega mi mamá se pega al medio de la trigo y va a buscarla, tiro ataque pesado, mantén presionado para que hasta que aparezca la aguja, después suéltalo para iniciar un ataque pesado de arriba a ver, vamos a ver ¿cuál es la aguja? ah, esa es la aguja listo hay locos quemándose y ahí les va uno listo casi me pega ese ¿qué es ese martillo que aparece de repente? como que lo aturde se la hice salió volando ese listo ese fue el último, ¿no? y este se va a desear a Boromir perdimos la ciudad intermedia los hicimos pagar tiene gara de Boromir por el celo, ¿no? pero ahora es suya nuestro destino se decidirá aquí nuestro muro interior es fuerte y redoblamos nuestros arqueros no podemos igualar a los orcos en número o ferocidad nuestra gente contuvo a las fuerzas de Sauron en el pasado pero algunas cosas se perdieron para siempre Sí, por supuesto que sí Ve al gran salón Asegura las reliquias Pero debo estar aquí Asegúrate de que las lleven a Géneth Anun ¿Quieres una orden? Debes entender Debemos proteger lo más preciado a toda costa ¿Será papá? Que así sea Pero volveré al muro antes del siguiente asalto Hay un roce ahí que es como relación padre-hija Y que en bola perdieron a la mamá, no sé ¿Un montarás de la puerta negra? Oí que estaban todos muertos Lo que oyó es cierto No me gustó el juego Que pena, pistola Sin embargo Nuestros hombres nos apuntan a los enemigos en la parte baja de la ciudad ¿Quieres percibir el terror en sus filas? Sí Es hora de que sientan el miedo Los hombres están formados, general Vamos Misión cumplida Primera misión Puntos de habilidad Ganaste suficientes puntos de habilidad Para obtener un punto de habilidad Puedes usar puntos de habilidad Para desbloquear nuevas habilidades O mejorar las ya existentes Vamos a ver los puntos de habilidad ¿Vas a subir alguna habilidad? Pues compañero ¿Qué es esto? Depredador Ah, mantén presionado X para bloquear la misión Agilidad élfica Mantén presionado X cuando salte sobre objetos Aterrice sus cables para hacerlo más rápido Ah, vale Comprando ¿Qué es la palantir? Uh, el pistola cajea de hidratación Puta la wea Sabía que alguien iba a cajear eso Y no tengo agua, culio Eh, te devolvería los puntos Pero no sé cómo Pero en tu honor Después más rato Cuando tenga agua Me la voy a tomar El asesio en Minas Idil Protege la palantir Ah, así es Palantir Palantir Completas las Misiones Para evitar que la palantir Caiga a manos de Sauron Ah, son varias Ah, son misiones por región Ya comprendo Comprendo A ver Talión nivel 1 Ver equipo Aquí hay una Vamos para allá Actualización del modo fotográfico Hemos realizado varios cambios En mejorar el modo fotográfico Con nuevas formas de preservar Y realizar su modo Submode Mira pistola Para devolverte la plata Seleccioname otra cuestión Porque De 100 Y yo la cajeo Con la mía Para que no gastes Si es que quería Que guay Y quien es este Loco Quien es Los ojos de Sauron Disponible Miriam Ver entrada Ah Miriam es la plata Nombre culiao que tiene Entonces voy a ir a esa misión Que está ahí Salta loco Oh A ver Para abajo Listo Vamos Tírale a los barriles Para detonarlo Eh ¿Puedo ir por aquí? Más rápido No sé Ah Ahí está Es como Spiderman Ya Bájate por favor Uh ¿Por qué hice esa weá? Ahora Subirte no Ahí vamos Por lo menos Ahora tengo Super velocidad Pene Uh Pene Viste que no está bien Pene pistola Ahí vamos Lamentaciones oscuras De la Palantir Pero podemos ponerlas En contra de Sauron Ah La Palantir Esa torre Que está En el ojo De Sauron Está presionado Para purificar El Eider Eder 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 Los Eder Te permitirán Te permitirán Localizar Secretos Y recuerdos Perdidos Del pasado De Mordor Analiza El área Circundante Para encontrar Los túmulos Ah Tengo que Encontrar Los túmulos Túmulos De gente A ver Para allá No Para allá Ahí No Uh Ahí ¿Qué es eso? Recuerdos De ella La araña Se llama Ella la araña No Ella la araña Eh ¿Qué es eso? Ahora vamos a buscar Otro lugar Ahora estoy buscando Túmulos Qué guay ¿Por qué Podría ocupar Ese Ese Mote ¿Por qué Eres Vierpi La guay Loca Igual Creo No me gusta Mucho Porque Como que No Se nota Lo que Lo que dice Hermano Le dice Agüenado Pero no se nota Después lo cambia Y deje Solo la caricatura ¿Qué estoy buscando? Encontrar los túmulos Ah Mira Ahí 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 Vamos Ahí En el túmulo ¿Puedo El perro Aquí En el video No Bueno Quiero poner algo Original Y Tildin Ya Entonces Estoy ready Con todo Esto es como ¿Por qué Hago tantas comparisiones Con el Assassin's Creed? Es como Cuando se para Y hace Uy pero ¿Lo purifiqueo o no? ¿Está purificado? Se supone Ya está listo Voy a matar a alguien A ver Voy a agarrarme a water Con esto Loco Morir Chavales ¿Quién es el que está aquí? Oh Me está perdiendo Pelea Oh Listo Este cago Chao Uh A ver Si es otra tecla Era X No era triángulo Listo Este A casa Uh No la perdí Ah Sí Ahí la perdí Ah Este está peleado Hermano No ¿Qué es? Ron Ricitas Asesinos de los aterradores Yo soy más piadoso Solo quiero Pecaba a choro Ja Va a seguir No me interesa Tu alma ¿Qué es este culión? ¿Es un capucha De la primera línea? Ya Tiraba esa Uh hermano Me está metiendo Pelea Uh Uh Me pegó el medio Guárate culión No Y aquí ¿Por qué no lo puedo matar? Ven Acá Listo Ahí le estoy haciéndole Listo Toma 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 A ver Y si me hago para atrás Y le trato de disparar Uh ¿Qué hueá me hizo? No A ver Lucha de última oportunidad Ah Esta es la última oportunidad Presiona el botón indicado Cuando el círculo En movimiento Está dentro del círculo Resaltado para golpear Ah ok Poca sangre el agua Ja Va a ver Iiiii Ahí Ahí Muere 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 Ah Eso me hace En el cráneo Listo Ay A prueba Flecha Puta A ver ¿A dónde estáis culiados? Aquí Ja ¿Qué pasó? Ahí viene este otro Bueno Wearme Uh Se la esquivo Más me tiene cualquier vida Ahí está Acá Esa puta Chao Y este otro Muere culiado Ah Y lo maté Se asustó el marillón Era el mismísimo choche ¿Qué es esto? Vamos a ver Espritola ¿Volviste a cajear La jetación Y te dijo que no tengo agua ¿Volviste a cajear o no? Hay un barril sescano Uh Chao maricón Oh Estoy para la caja No puedo recuperar Uh No No te la creo Uh Justo Ahí está Ya va a tener que estar listo acá De momento Si lo iba a hacer Pero no Pensé que algún Julio iba a Sacar esa guá Mientras corres para hacer un ataque de carga Toma la puta Mira Soy fan que esperaba Uh Sale maricón Listo 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 A ver Lo tiro Lo tiro Ya queda esto Lo mateo ¿No? Ya están todos muertos ¿Qué onda? Voy a agarrar esto Mira Es la misión La otra misión Este 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 nuevo A ver Vamos para allá Establecer punto de paso Vamos Vamos para allá Como ves Es ahí Mientras Gondor Este a salvo Oh no le pegué Bueno Márense culio Ahí está Este otro me va a guardar Mátalo Uh Me me colmeó Guate culio Sale culio Ahora Subo Ahí está ¿Es acá o no? No Es maya Ahora salto para allá ¿Puedo? Uh Ahí está Listo Y de a poco Y de a poco llegó Y de a poco llegó Es acá Es ahí abajo Hay gente A ver Vamos a ver Este loco me va a guardar Así que Chao compañero Murió Acá Sacrack Calle acá Uh Casi caigo mal Ese cabrón Si no me equivoco Es Calambre No me acuerdo Como se llama Calambrón Calambre No sé Que le es Brimbor A ver Ya vuelvo Sombras del pasado Descubre el almacén Antiguo de Calambre Y explora los recuerdos De sus batallas Pasadas con Sauron Recompensa Habilidad Ir a Elfa Iniciar Hace tiempo No juego Soma Tengo que terminar Ese juego ¿Qué estoy yendo a hacer Para allá? Encuentra los túmulos Antiguos De Calambre Vamos para allá ¿Qué es un túmulo? Para mí es un túmulo De esta hueá De Ah no Lo que estoy pensando Yo es tumulto Hay un muerto acá Que no sé Si lo mate yo Aquí es Vamos Sube 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 Acá No Hasta acá Ahí está Sube Sube Listo Es para allá ¿Qué barril es Juan? Ahí va Sube 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 Ah que va Abandonando el área Pero si Es acá ¿O no? ¿Dónde es Juan? Voy abajo Oh creo que me saqué La cancha de mar Uuu Jujuu No sé por dónde ¿Me tengo que dar esta vuelta? A ver Sube Sube Ahí ya Sube Uuu Ahí Sube Uuu Dale Ahí Sube 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 Listo Los juegos de Warner Tienen más cinemáticas Que la chucha Aunque esto Las cinemáticas han sido largas Pero no han sido muchas Pero el Mario Dice ¿Cómo chucha yo ahí? Loco O creo que tomé un camino Que no era Juan Y tenía que ir Por esa entrada Rara que había Que dónde era No Oh Morí No Caigo justo en la orilla Me asalto Se ve así Es como bien brígido Tendré que volver a ir Ah por acá Vamos Vamos Un recordatorio De que incluso El alcance Del señor Obscur No llega a todas partes Presionale Uno para el señor Monoprid Buscar la puerta Secreta De los túmulos A ver En una era antigua Mi ejército Marchó hacia Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te dono? Me retienen el pago Porque el próximo año Le meto mi vapor Usábamos nuestras artes Para atraer las virtudes De los elfos Mientras marchábamos ¿Tenían el anillo único? Sí Y con él Porje un ejército Dirigí el ataque Contra Saúl Ahí está el calambre Para resaltar Para resaltar ira élfica Durante ira élfica Presiona Rapidivamente Para matar A los soldados Orcos Apunta Hacia un capitán Enemigo Y un nuevo Martín Presionado Para infligirle Un gran daño Durante ira élfica Tendrás potencia Y puntería Élfica Ilimitadas Es como la ira 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 vikinga ¿Se llama algo? La de igual Ira griega Ira espartana ¿Se llama? Ah Estoy en el Estoy en el recuerdo Del Del Sauron ¿Dónde está mi Grawan? ¿Se muere? Uh Me pegó Acá Acá Ya Uh Casi me la pega Necesito la Furia Loco Ah Ya vi La barra Que sale al lado Imagina 45 segundos Oh La Segunda Si El 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 o hasta el poder de la niña y lo logré justo y ahí va u brígido ah ahí está en modo ir a uuuhh ahí está sauron uuuhh es tremendo loco sí le quitó el anillo ah se lo cagó ahí se lo cagó y ahí lo mato el nuevo anillo nuestro anillo no ha sido corrompido por su sombra tiene un espectador y soy yo ahora no podía llegar a culpar la media no quiero jugar hasta agua o sea que directo de gta me va a bajar a hacer directo de gta porque el gta me aburre rápido es raro cuando si fuera el mod historia o si fueran golpes quizás pero no sé de ahí yo creo que después seguiré jugando al injustice hasta pasármelo apura de que estamos atrasado estamos súper atrasado estamos atrasado sombras del pasado completa las misiones sombras del pasado para revivir la historia de la primera guerra por mordor entre calambre y el señor oscuro voldemort completa todas las misiones para obtener la runa del señor de la luz y has completado el martillo del señor de la luz que es pero aún podemos obtener la palantir oye pero cuáles son la misión de la palantir la piedra vidente ya voy a hacer esta que la tengo cerca oh f*** m**** m**** Gracias. 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 ¿Las modificaciones? Creo que era. ¿Cambiar skin? ¿Qué va la skin? Ah. Ja. Eso. Chao. Puedes aceptar una gema en cada tipo de equipo. Mantén presionado para desbloquear la gema de espada. A ver. Uh. Espacio de gema desbloqueado. Mira. Mira. ¿Debloqueaste una nueva skin para Talion? A ver. Aquí puedes equipar la skin desbloqueada para Talion. Las skins seleccionadas no tendrán ningún impacto en las armas. Animaciones o habilidades de Talion. Las skins de otros personajes aparte de Talion son meramente estéticas. La voz de Talion será la misma sin importar la skin con algunas excepciones. Las cinemáticas... Ah. Las cinemáticas culeras seguirán mostrando la skin normal. Los personajes no harán ninguna referencia al cambio. Ah. Para que se vea bonito. Ah. A ver la skin. Que hay. Talion busca hablar con el dominio sobre Sauron. Y salvar el resto de donde. ¿Y esta? Que guay. Estas son del DLC. Bloquea a usted la skin de cerca al completar. Y este es de... Ah. Son de cada personaje. Creo. Pero te envío a Mordor en busca de los Nazgûl. Portarás el anillo nuevo y lo terminarás con lo que ha ladrido. Ehh. 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 Piense. Si cambias de aquí serás transportado al punto de viaje rápido más cercano. Si. Si quiero. Pero. No sé qué skin guay hay. Qué skin. Conseguí guay. Sé bien. Estas son las que tengo? Y esta es pura hueia. ¡Halú! Oye. Oye. Por arriba, vamos Oye, que el bloomer es bueno Si hermano, es buenísimo Fue de los primeros que pase Con DLC ¿Por qué lo queréis comprar? Es bueno Ahí hay un Es un orco Ah no, es un humano ¿Por qué preguntáis pistola? Tengo una Para el bloque de habilidades Por sí O sea, que Eeeh Execución disponible para comprar Cuatro potencias No me interesa No para probar algún juego, no Eeeh Si bueno, es bueno el culio Digo, es bueno el juego Si podía hacerte una cuenta Con De estas piratas con PC Now Creo que Bloodborne está ahí Disponible para comprar Digo, eh No puedo Tengo un punto de realidad Ah ¿Qué es esto? No sé qué es lo que salió al lado Ah, las mejoras Ya, voy a comprar esta No sé qué era la verdad Este bicho culido feo del lado Que parece un Juan de Harry Potter Tampoco se tiene Así es como ocurre el cambio Al enfrentarse a las desgracias Cachete lo muerto Vamos A ver La pedra brillante Mientras Idil está bajo asedio Encuentra la plan tirante De que la ciudad caiga Vamos Vamos a ver No hay tiempo Solo nos llevaremos lo más valioso Tomaremos todo Ese loco Necesitamos sacrificar muchas cosas Es de No sacrificar en nuestro pasado Ante el miedo Alto ¿Quién eres? Varanor Este es el Montaras Del que te hablé Derramaste sangre por Minasidil No conocemos tu nombre Talion Gondor te lo agradece Talion Necesitamos guerreros en la puerta No Los Urux buscan la Palantir Y no se detendrán hasta conseguirla ¿Dónde está? Mi padre la escondió No podrán protegerla de esa forma Los Urux destrozarán esta ciudad Para encontrarla Son tiempos de absoluto tormento Pero jamás nos rendiremos Y no caeremos No podemos Están pagando Eso sí, Victoria El Bloodborne es como un Dark Souls Es de SakuGiro Y es difícil al principio Debo descender la puerta Incluso Si lo hubiera tenido en este tiempo Lo hubiera streameado Pero ya me lo pasé con DLC y todo Me queda la última partida Pero ya estoy avanzado Y no Que va a dejar streamear Un juego que ya me pasé dos veces No permitiré que esta ciudad caiga Entonces debemos obtener la Palantir Es la única forma ¡Chutumare! ¡Oh! ¡Chutumare! ¡Ya viene! ¡Formen una línea! Potencia Los ataques exitosos Otorgan potencia Para usar ataques poderosos Como ejecución Consume el tiro poderoso Y luz éfica Necesita tener la potencia Bueno, bueno No interesa ¡Uf! ¡Ah! Esto que pega Es como que la turre ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate, Juan! ¡Apúrala! ¡Ah! 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 ¡No está tan lejos! ¡Oh, me la hizo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bicho culio feo! ¡Cara culia pesado! Aflige daño a la bestia Vamos a infligirle daño a la bestia A ver Vamos para allá Si disparamos esos explosivos Podremos someter a la bestia Estas son las puntas debilidad ¡Ah! ¡Chucha! Me queda sin flecha ¡Uh! ¡Sala aquí, loco! ¡Súbete! ¡Cagón! ¡Monta la bestia, eh! Tengo que montarla primero Veamos que puede hacer esta cosa Aquí viene ¡Ju-juuu! ¿Están ahí abajo? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira con los dos! ¡Mira! ¡Mira todos los que están entrando ahí, guan! Esas son caletas ¡Otra bestia de asedio! ¡A la vista! ¡Acaben con ella! Vamos a matar a esa Vamos Eso fue todo Vamos a matar más orcos Ajusta para el lado contrario Ajusta para el lado contrario Ajusta para el lado contrario Esto debería ayudar Allá se bloquea Paso de sombra Sube, po, guano ¡Ah, mira! ¿Y eso? Esa es la habilidad nueva Vamos Tengo que ir para allá A la otra bestia de asedio ¡Ju-juuu! Soy la puta bestia ¡Ah, la tiene mal eso! ¡Sue! ¡Sue! Entonces solo será cuestión de tiempo Hasta que encuentren a la palantina Vamos para allá Listo ¡Oh, caí mal! Ahí, escala Por arriba Y por arriba Otra más En el suelo ahí ¡Muyó ya! ¡Qué molesto! El ruido de culeros de las flechas ¡Guau! A ver Uno Listo, chau Dos, chau Ahí vamos Listo, a ver quién quiere morir Los ejércitos de Sauron Han crecido demasiado No será posible derrotarlos De la manera tradicional Debemos obtener la palantina Destruiré dos bestias de asedio Hay más ¿Dónde, güey? Mira, ahí se reúnen todos A ver cuántos mueren Caleta Voy a matar a esa bestia ¿Cómo son tantos? Son infinitos Ahí se reúnen caleta Listo Listo Y ahora, chau Ah, ya caché Lo que le hace Como que le... Pero igual es raro Como que le cierra la puerta De dónde salen las bombas A ellos no les basta Con destruirnos Quieren borrar nuestra historia Al menos no tienen La piedra vidente Las puertas resisten Estas reliquias Eran mi vida Mi padre tenía razón Debemos salvar lo que podamos Y marcharnos Tienes un arma Muy valiosa La piedra vidente Te entrega la visión Sobre tu enemigo Úsala Es muy peligroso La Palantir Envenena la mente Nadie puede resistir Su influencia Yo sí Muchos antes que tú Han dicho lo mismo Ni si me equivoco Fracasaré como ellos Pero si no me equivoco Ganaremos la guerra Encontraré a mi padre Encontraré a mi padre Y le diré Te hará cumplir con tu juramento Contarás Complete la huevo Depositas mucha confianza en ella Dale tiempo Un loculeado loco ¿Qué es esto? Asalto a campamento Es Subor el silvestre Ah Estos son los Son los jefes que Que identifiquemos Capitán desconocido Edil Yo creo que este juego Lo voy a tener Para afuera El stream también Y las misiones Principales Principales Las voy a jugar En el stream Puertas de Isilding Restaura el poema Para abrir La puerta de Isilding Creo que todo lo que queda Es misión Secundaria Asalto a suministro Voy a poner solo Las misiones Mira Misiones de Gondor Comunidad La piedra evidente Sombras del pasado ¿Esta ya la hice? Si están Estas completas Disponible En Sirith Ungol Viajes rápidos Ejército Seleccionar Misiones de Gondor Creo que Estas me faltan Por completar Porque no Las cacho bien Ya Voy a ir dejando La agua hasta acá A la stream Si Hay que volver Con ella a la araña Ya yo creo que Fuera stream Voy a completar Todas las misiones De aquí De Minas Diesel Porque es una paja Igual jugarlo en stream La misión secundaria Igual como Con Horizon Se convierte en una paja De repente Viajes rápidos Ejercitos Nueva región De bloquear No, región Ella es la araña No quiero No quiero Presiona X Para marcar Al fielo de la noche Como este siguiente objetivo Presiona Ah, puta No quiero, loco Para viajar rápido A tu siguiente objetivo En Sirith Ungol Presiona Para hacer El también Misiones Ya Regresar Misiones Voy a seguir Mapas de la región Voy a seguir Aquí en Sirith Ungol Y voy a completar El resto De todas las misiones Que hay acá Secundaria Fuera de stream Después cuando complete Todo eso Voy a seguir jugando Yo creo La misión principal En vivo Así que Esos chavales Fue un Stream Piola El juego Está piola No me encanta No Yo esperaba Esperaba algo más Quizás Quizás esperaba más Pero está Bueno Está piola Para jugarlo En stream No sé Para jugarlo Y dedicarlo Una hora De repente Ahí sí Las misiones principales Como dije Las voy a jugar En stream Voy a jugar Algunas secundarias Yo creo Y Cuando me queden Muchas misiones secundarias Las voy a hacer Fuera de stream Así que eso Así que eso Fue un gusto Yo creo Más tarde Quizás Sigo jugando Al Injustice 2 Quizás Así que eso Eh Hasta la Próxima Parú